Puede ser difícil realizar que hay alguien que necesita ayuda Yo sé que yo puedo cambiar este mundo, hacer un milagro y ayudar a la salvación Y yo sé que hay alguien que puede cambiar mi vida Hacer mis días mejor que nunca, sé que puedes ser mi guía, mi semilla que florece Gracias por hacer mis sueños realidad Nunca pensé que yo me sentiría así Como un líder hacer a un niño sonreír Te ayudaré, seré esa persona especial El ángel que te protegerá Y yo sé que hay alguien que puede cambiar mi vida Ser mis días mejor que nunca, sé que puedes ser mi guía, mi semilla que florece Gracias por hacer mis sueños realidad Ando libremente como águila en el cielo Quiero estar protegido por la semilla del amor Y yo sé que hay alguien que puede cambiar mi vida Ser mis días mejor que nunca, sé que puedes ser mi guía, mi semilla que florece Gracias por hacer mis sueños realidad Gracias por ver el video Gracias.